Y esa pelea impuso récord de entrar en el boxeo mexicano contra Quirazteca en la Arena Colisea, en los años 40. Oiga, y la Colisea siempre en el Estadio Azteca para esta pelea, ¿eh? Ah, sí, yo creo que la gente clava muy lejos del cuadrilátero, ¿verdad? Es la única ocasión en que se llevó a cabo una pelea, y ahí arrojaban una pelea. Muchísimo es el retador Cunyaki Chibata, y muy decidido. Vete a la izquierda, tratando de darle a Vicente Saldívar. Violenta izquierda conectó Chibata, pero halló respuesta de parte de Vicente Saldívar. Y han visto ustedes la forma de cabecear, flexionando el cuerpo. El japonés Chibata, un golpe dañino, venenoso para Vicente Saldívar. Vicente Saldívar, y el japonés sacó el veneno en este décimo episodio. Toda su virulencia, ambas manos, se cubre, se tapa bien y cabecea a Vilmán. Una jornada histórica que está viviendo el boxeo aquí en la ciudad de Tijuana. ¡Vamos! 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 de un adversario de un titular como miguel canto salió elegantemente de las cuerdas el maestro miguel canto por alto o de hoy nada vertida del campeón del mundo un silencio donde están mil almas es un filar porque llevan no han estallado gracias a la vista y a la maestría y la habilidad de miguel canto pero la intención de el lucimiento de miguel canto que aquí reprenda con combinación de gancho de izquierda y óper a la quijada el velar el mundo como es miguelito canto se metió ahí otra vez el espectacular y tremendo óper de derecha y el gancho de izquierda y el gancho de derecha hablando que sí había habido golpe con la cabeza y el gancho de izquierda de campo es impresionante con todos estos empujos una buena combinación de nuevo y abajo va Brayner y Morales en su hombre de nuevo y una mano derecha y abajo va es una gran刀 es un intercambio no piensas y no piensas continúa el full-scale assault y el alón y alón y sacó la posición y la hela ¡Vamos, Jones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ocaro stop the fight! Straight right hand to the body. ¡There's a good punt! ¡There's a right hand! ¡Nocs Homili down! ¡Right on the chin! ¡With just a few ticks left in round six! ¡And the blinding speed of Pacquiao's apparent! ¡And Morales chases him across the right! ¡And says Ritzke! ¡Medical officer! ¡What a right hand by Morales! ¡Pacquiao's in trouble! ¡Morales wobbled him with that right! ¡Let's see if Eric can finish his man! ¡What a fight! ¡Nobody is going to ask for their money back! He doesn't have the power to hurt Barrera, George! ¡And that's enough! ¡A technical knockout in the seventh round! ¡No, it's a good sign! ¡No, it's all right! ¡It's all right! ¡And the 39th consecutive win for the 21-year-old baby-faced assassin, Marco Antonio Barrera from Mexico City! ¡And there's a big left hand! ¡Driving Fernandez into the ropes! ¡Fernandez refusing to go down! ¡Barrera pours it on! ¡And that's it! ¡Ben Stilgado says that's enough! ¡Hats to do it! ¡And it does! ¡And the referee stops it wisely! ¡Horific stopping! ¡And there's a big left hook! ¡Gotta be rewarded by the sheer class of the man! ¡Oh, he doesn't know where he is! ¡He's got to be stopped this, I think, inside a round! ¡Toledo back! ¡And Toledo is hurt! ¡And down he goes from a body shot in the same place! ¡Barrera now applying the pressure! ¡And down goes Toledo! ¡Another body shot! ¡So Toledo goes down in this round! ¡The fight is over! ¡And right hand to the head! ¡And Fernandez, the referee, stops the fight! ¡Here comes Barrera! ¡And McKinney's on his heels! ¡Keep him up! ¡Listen to the bell! ¡A sweet goal! ¡This is what Barrera has to make it into! ¡Hit him once! ¡Oh, but see, he can't get caught back! ¡Down goes Kennedy McKinney! ¡Barrera is known as a great finisher! ¡Hit his combinations by Barrera! ¡McKinney's a weak fighter now! ¡Barrera knows it! ¡And that's it! ¡Big left hand by Barrera inside! ¡Naz stalking! ¡And trying to land that left cross! ¡Big left hook by Barrera! ¡Even if the fans are hostile to me, I just hope they're loud! ¡Oh, oh, man! ¡Barrera to the liver! ¡Left hand to the liver! ¡Barrera think that's a good fight! ¡And he drops him! ¡It'll take a lot! ¡Marquez trying to finish the deal here! ¡Remember, Casamayor has never been knocked out! ¡He's down again! ¡And that's it! ¡It's over! Juan Manuel Marquez is the champion! ¡And he's supposedly the stronger man! ¡And he's hurt! ¡Oh, huge uppercut! ¡Down goes Diaz! ¡Oh, let's see if it's over! ¡He doesn't know how to clinch! ¡Can he make it out of the ring? ¡3, 2, 1! ¡35 seconds to go! ¡A smearing fighter would probably chance, but I don't think that's what he's going to do! ¡And look at Marquez go to the body! ¡Look at him go to the body! ¡He's trying to set up the finish! ¡And what a right hand! ¡And that will be that! ¡What you just saw was a really good young fighter! ¡Hard right in by Marquez! ¡And for the first time in four fights! Now gets his feet back and tries to roar back the nail, Pacquiao with a right hand! ¡Oh! ¡That's another knockdown! ¡He's not good enough to! ¡He's not good enough to! ¡He's not good enough! ¡No! ¡He's been knocked out! ¡A sensational right hand knockout by a bloodied Juan Manuel Marquez! Left hook almost drops Zamora. ¡Right hand! ¡There's the bell! ...right, the red trunks, the white stripe down the side, and he feels he has to try to finish him. He's going to be down again. He is down again. Zamora's father into the ring. He threw it in. The fight is over. A knockout for Zarate. The champions going heavily. The champions going heavily. Oh, hard from the eighth. He really bombed him, and the fight is over. Zarate has won. He's in bad conditions, the champion, amigos. He's right in. A right hand. He's taking his back. Terry Smith warning Zarate for holding behind the head, and down goes Coplago. Watch him go to work now, Jaime. Go over. No puede continuar en la pelea. Está... Para que tuviera la oportunidad de un título mundial, de disputar un título mundial. No hacerlo, porque le iba a ir muy mal al oriental. Aquí hubo un piquete. Sin precipitaciones, para terminar así por knockout automático. Un upper de Izofreferi. Se tira a fondo para buscar el knockout de Olivares. El vacío tratando de quitarse de encima a Rubén Olivares. Este descarga metralla en dosis masiva sobre la humanidad de Rubén Olivares. El Alacrán anda a grogui sobre el cuadrilátero. Mete la izquierda de gancho y quedará decretado el knockout automático. Se va a derribar por tercera vez en este round al Alacrán Torres y pone suena de acción. Se para con la izquierda. Gancho de izquierda y qué dramático desplome hacia adelante. Y lo prendió Olivares. Trata de irse hacia las hogas. Iba a caer, pero las hogas lo detuvieron. Está golpeando a dos manos. Olivares se interpone el refe. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, that right lead! ¡John Laporte! Kidd is... ...working down to the belly again. Now he's trying to put him away. ... from inner resources to manifest movement, but he got caught there. It's hurt, it's hurt. ¡No, no, no! Kevin's pulling it on, he's got him again, a combination. Mayweather, no legs underneath him. And Richard Stewart. Again, the right hand gets through, and again, and Aguilar goes down. Those uppercuts, and the loopy right hand, look at the loopy shot. Aguilar looking for a place to fall after the right hand. And his corner is up on the apron. Steele looks at the corner as if to say, do you want in? And Mayweather suddenly is not fighting back anymore. Y Julio César está apretando, y aquí se va. If he gets up, he probably wins the fight. I can't believe it. He's just getting pumbled. If he doesn't do something, Cortez is going to stop it. And he does. It's all over. Julio César Chavez scores the fifth round.